Cierra tus ojos, levanta tu corazón a Dios ¿Qué estás esperando de parte de Dios en tu vida? ¿Qué estás esperando que Dios haga? Sea lo que sea, Dios lo va a hacer Solo toma una decisión Moverte en fe conforme a su palabra Ese es mi mensaje de hoy Si tú te mueves en fe conforme a lo que Dios te diga Conforme a su palabra Yo te prometo que verás su gloria en todo lo que hagas Y nadie te lo podrá quitar en el nombre de Jesús Yo te prometo que verás un matrimonio firme, sólido, bendecido Tendrás una vida próspera, bendecida Porque Dios es real, Dios es bueno Su palabra permanece para siempre Dice la Biblia Todo pasará Pero su palabra nunca No, 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 no No, no, no